Hola amiga Cuyegua Hola ¿Cómo estás? Hola Jacqueline, buenas tardes ¿Cómo sabes mi nombre? Si yo no lo dije nunca Nosotros los caballos conocemos a todos los youtubers Ah, ok, o sea que yo soy famosa Sí, sí señora Jacqueline ¿En su mundo? Sí, sí, usted es muy famosa muy conocida señora Jacqueline en su canal de monedas y billetes de Colombia No, no, yo no tengo nada de eso ¿Ah no? No Entonces De ambiental y eso Pero ayer pasé y la vi por allá abajo y quería saludarla Gracias señora, yo quería ¿Se acuerda que yo pasé hace días también? Muchas gracias por su amabilidad Pero yo pasé antes y le hice entrevistas ¿Sí? Sí No me acordabas, ahora me lo dicen Ah, bueno, no se acuerda de mí No, no me acordaba, usted sí Ah bueno, te dejo mujer Bueno, gracias, gracias por la entrevista Chao, un día saludo, despídete Despídete, este es tu canal de electrónica Bueno, va bien Chao Bueno, gracias Chao